Hay un Consejo Nacional de Seguridad y hay reuniones de seguridad donde se discuten estos temas. La verdad yo creo que está en el tema de la voluntad de los gobiernos estatales y de hacer cosas que inicialmente no son populares y que incluso son muy criticadas, como quitar los casinos, como controlar el alcohol, como luchar contra la piratería, porque todas estas son fuentes de financiamiento del narcotráfico. Y si uno lo hace, pues también disminuye mucho la violencia. Yo espero que sigamos trabajando, incluso con nuestros vecinos, para seguir disminuyendo la violencia. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.